Hola, damos inicio al módulo computación en la nube. En esta presentación, conoceremos los conceptos fundamentales de la computación en la nube, así como sus principales características, y exploraremos los tipos de nube existentes y los diferentes tipos de servicios disponibles. La computación en la nube es el conjunto de recursos de TI ofrecidos bajo demanda a través de Internet mediante un esquema de pago por uso y los cuales pueden ser administrados desde la web a través de cualquier dispositivo. Estos recursos se encuentran ubicados en grandes centros de datos que pueden pertenecer a un proveedor de servicios, de computación en la nube o a una organización. Las principales características y ventajas de la computación en la nube son las siguientes. Escalabilidad, porque se puede generar mayor o menor capacidad de proceso, almacenamiento y ancho de banda a medida que cambien las necesidades de algún negocio. Agilidad, porque se pueden activar recursos rápidamente a medida que se necesiten, permitiendo a las organizaciones enfocarse en innovar rápidamente. Reducción de costos, porque se reemplazan los gastos de capital, como los centros de datos y servidores físicos, por gastos variables y se paga solo por los recursos a medida que se utilizan. Seguridad, porque se puede acceder a un conjunto completo de directivas, tecnologías y controles que ayudan a proteger los datos, las aplicaciones y la infraestructura frente a posibles amenazas. Rendimiento, porque los recursos de hardware y software son actualizados de forma periódica a las versiones de última generación. Productividad, porque se elimina la necesidad de muchas actividades de administración, permitiendo a las organizaciones enfocarse en objetivos más importantes. Confiabilidad, porque se facilita y abarata la creación de copias de seguridad de los datos, la recuperación ante desastres y la continuidad empresarial. Existen tres tipos de computación en la nube que pueden ser utilizadas por las organizaciones. La nube pública, es cuando todo el hardware, software y demás componentes de la infraestructura son propiedad del proveedor de servicios en la nube, quien es también el que los administra. Nube privada, es cuando los servicios y la infraestructura se mantienen en una red privada y pertenecen exclusivamente a una empresa u organización. Nube híbrida, es cuando se combinan las capacidades de los servicios ofrecidos por proveedores de servicios en la nube y la infraestructura propia de una empresa u organización. Al trabajar con la computación en la nube, podemos acceder a una serie de servicios que se pueden dividir en diferentes tipos. Infraestructura como servicio. Son los servicios que ofrecen acceso a almacenamiento, capacidad de cómputo, máquinas virtuales, redes y sistemas operativos, y en donde el cliente se responsabiliza de administrar la mayor cantidad de recursos de infraestructura. Plataforma como servicio. Son aquellos servicios que suministran un entorno para desarrollar, probar, entregar y administrar aplicaciones de software en donde el proveedor se responsabiliza de administrar la mayoría de los recursos de infraestructura y el cliente solo las aplicaciones y datos. Software como servicio. Son aquellos servicios que proporcionan un producto completo que el proveedor ejecuta y administra, ofreciéndolo bajo un modelo de suscripción y responsabilizándose de administrar todos los recursos que se requieren para su uso. Finalmente, también tenemos la posibilidad de poder acceder a infraestructura local, y esto es cuando la empresa u organización cuenta con una serie de recursos de tecnología propios en su propia sede y debe responsabilizarse de administrar todos estos recursos para su correcto funcionamiento. En conclusión, los tipos de computación en la nube son tres y permiten hacer lo siguiente. Infraestructura como servicio. IaaS permite hospedar, permite ofrecer servicios para hospedar o almacenar recursos. Plataforma como servicio. PaaS. Construir. Permite acceder a una serie de servicios que nos van a permitir construir soluciones. Software como servicio. SaaS. Consumir. Estos servicios están listos para ser utilizados o consumidos. En nuestro día a día, podemos ver cómo la computación en la nube es parte de nuestra vida y utilizamos sus diferentes servicios cuando, por ejemplo, accedemos a una máquina virtual, a las aplicaciones de Office, a las redes sociales o a algún sistema que utiliza una conexión a una base de datos. Ahora que ya conocemos los conceptos fundamentales de la computación en la nube, ¿por qué crees que es tan importante en el proceso de transformación digital de una organización? Finalmente, hagamos un resumen de lo revisado hoy. No olvides que la computación en la nube es el conjunto de recursos de TI ofrecidos bajo demanda a través de Internet mediante un esquema de pago por uso. Las principales características de la computación en la nube son escalabilidad, agilidad, reducción de costos, seguridad, rendimiento, confiabilidad y productividad. Los tipos de computación en la nube son tres, nube pública, nube privada y nube híbrida. Y los tipos de servicio de computación en la nube también son tres, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.